el fisgón se coló en el rodaje de la última película de dago garcía su protagonista mira los loquillos flores cuando hasta cuando está tratando de colarse lo mismo que nosotros pero qué tal ella siempre está en un performance de ella misma pero en esta película como que es la sensación no la hace le dicen las clases la sensación de los miradas el izoldo lo que no sé es porque allí no se lo llevaron sus compañeros de la calle no hiciste parte de esa hora no 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 sólo gente joven y bella no a más no muchachos sí pero en todas las películas hay una viejita me encanta les puedo lo único que les puedo decir es que lo que yo es humorista que trabaja ustedes lo saben conmigo en la calle 96.9 fm la manda más que es de esta empresa caracol televisión quedó absolutamente feliz con el resultado y afirma que es una película totalmente distinta a las otras de otros humoristas porque tiene otro tipo de contenido espectacular es que yo amo lo que yo lo máximo no hay nada que venga de loquillo que sea aburrido ni que sea igual al más poco trabajo en mi mundo y gracias a todos y nos participamos mucho en este curso precio macroeccional y gracias porque tendríamos que vayabilis DK o lo curi con eso en Gracias. Gracias.